Música 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 Amarilla se apunyala, aire a mi corazón, aire a mi corazón por el puño de Carlao Música Música Amarilla se apunyala, aire a mi corazón, aire a mi corazón por el puño de Carlao María, 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 María Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. María, 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 María Gracias.